Alianza País frente a la agresión a Lazo emitió un manifiesto rechazando las afirmaciones del candidato presidencial por Creo y todo tipo de violencia e intolerancia. Además, rechaza todo discurso o acción que invoque e incite, por ejemplo, a incendiar Quito. El movimiento Alianza País dijo en su comunicado que la violencia e intolerancia no guía su opcional político. La razón y la verdad son nuestras armas, reza el comunicado. El partido oficialista exige también terminar con la campaña sucia que solo demuestra que se quiere llevar al país a una inestabilidad, afectando así la democracia y sus instituciones. Termina el manifiesto señalando que el próximo 2 de abril cada ecuatoriano sabrá expresar su voluntad en las urnas de manera pacífica y democrática, siempre poniendo por delante los intereses de la patria.